Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. El jueves por la mañana, Tom Hagen acudió pronto a su oficina. Tenía intención de despachar rápidamente el trabajo rutinario al efecto de prepararlo todo para la entrevista con Birgit Solotzo, prefista para el viernes. Debido a la importancia de la entrevista, había pedido al don que le dedicara varias horas para hablar del asunto. Solotzo tenía una proposición que hacer a la familia y Hagen quería saberlo todo, hasta los más íntimos detalles, para estar preparado y sacar el máximo partido de aquel contacto preliminar. El don no había parecido sorprenderse cuando Hagen regresó de California a última hora del martes y le contó cómo había ido a las negociaciones con Waltz. Se interesó por todos y cada uno de los detalles e hizo una mueca de disgusto cuando Hagen le contó lo de la herniosa muchachita y su madre. Llegó a murmurar, Una palabra que solo salía de sus labios cuando quería expresar la máxima desaprobación. ¿Es realmente un hombre con el que hay que tener? Preguntó finalmente. Hagen se quedó pensativo, considerando lo que el don quería significar. Los años le habían enseñado que los valores por los que se regía el don eran muy diferentes a los de la mayoría de la gente. Incluso sus palabras podían tener un significado diferente. ¿Era Waltz un hombre de carácter? ¿Era persona de voluntad fuerte? La respuesta sería afirmativa, pero eso no era lo que el don estaba preguntando. ¿Tenía el productor cinematográfico el valor suficiente para no asustarse ante las amenazas? ¿Estaba dispuesto a sufrir grandes pérdidas en sus películas? La respuesta seguiría siendo afirmativa. Pero tampoco era lo que el don quería saber. Al final, Hagen enfocó debidamente la pregunta. ¿Tenía Jack Waltz lo que hay que tener para arriesgarlo todo? ¿Para perder todo cuanto poseía y ello por una cuestión de principios, por un asunto de honor o, por qué no, por venganza? Entonces, Hagen sonrió. Pocas veces lo hacía, pero en esta ocasión no pudo contenerse. ¿Usted quiere saber si es un siciliano? El don hizo un gesto afirmativo. Había sabido apreciar la halagadora agudeza de Hagen. No, no lo es. Contestó este. Eso fue todo. El don había estado estudiando el asunto hasta el día siguiente. El miércoles por la tarde había llamado a Hagen para darle instrucciones, cuyo cumplimiento debería tenerle ocupado el resto del día. Hagen estaba realmente admirado. No le cabía la menor duda de que el don había resuelto el problema y estaba seguro de que Waltz le llamaría en el curso de la mañana para comunicarle que Johnny Fontanae sería el protagonista de la película bélica cuyo rodaje estaba a punto de empezar. En aquel momento sonó el teléfono, pero era Américo Bonacera. La voz del empresario de Pompas Fúnebres temblaba de gratitud. Quería que Hagen transmitiera al don la segurísima amistad eterna hacia el don. El don no tenía más que llamarle. El Américo Bonacera daría su vida, si era preciso, por el bendito padrino. A Daily News había publicado una fotografía de Jerry Wagner y Kevin Munan tendidos en la calle. La foto había sido expertamente arreglada para que todo pareciera aún más horrible de lo que había sido en realidad. Los cuerpos de los dos muchachos semejaban sendas, masas e informes de carne. Milagrosamente, decía el News, habían salvado la vida. Pero en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses en el hospital. Eso sin contar con la cirugía plástica, tendría que obrar milagros en su rostro. Hagen escribió una nota para Clemenza, comunicándole que convenía felicitar a Poli Cato. Parecía conocer su trabajo. Hagen trabajó con rapidez y eficacia durante las próximas tres horas, redactando informes sobre los beneficios de la compañía inmobiliaria del don, de su negocio de importación de aceite de oliva y de su empresa constructora. Ninguno de los tres negocios marchaba muy bien, pero terminada la guerra serían muy rentables. Casi había olvidado el problema de Johnny Fontane, cuando su secretario le anunció una llamada telefónica desde California. Sabía quién estaba al otro extremo del hilo. —¡Al habla, Hagen! —dijo. La voz que llegó a través del teléfono resultó casi irreconocible para Hagen. Tanto era el odio que transmutaba. —¡Maldito hijo de puta! —Haré que los metan a todos a la cárcel. Cien años van a estar allí. Si es preciso me gastará hasta el último centavo para destruirlos. Y a ese Johnny Fontane le voy a cortarlos por... Hagen se limitó a decir, suavemente y con amabilidad. —Soy irlandés. Se produjo una larga pausa, que terminó con el click producido por el auricular al ser colgado. Hagen sonrió. Waltz no había proferido ni una sola amenaza contra Don Corleone. El genio tenía su premio. Jack Waltz dormía siempre solo. Tenía una cama lo bastante grande para diez personas y un dormitorio tan espacioso como una sala de baile. Pero había dormido solo desde la muerte de su primera esposa. A Kaycee de diez años antes. Eso no significaba que no tuviera relaciones con mujeres. Pues a pesar de esos años seguía manteniendo un gran vigor físico. Sin embargo, lo único que le estimulaba era el contacto con muchachas muy jóvenes y además había aprendido que su cuerpo y su paciencia solamente toleraban unas pocas horas al atardecer. Aquel jueves por la mañana, extrañamente, Waltz se había despertado muy temprano. La luz del amanecer daba su enorme dormitorio del aspecto de una brumosa pradera. El pie de la cama había una figura muy familiar. Y Waltz se esforzó por distinguirla mejor. Era una cabeza de caballo. Todavía medio dormido, Waltz encendió la lámpara de la mesita de noche. Y lo que vio le produjo náuseas. Le pareció como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. Su corazón empezó a latir a gran velocidad y sintió arcadas. El vomito cayó sobre la gruesa y lujosa alpombra. Separada del cuerpo, la negra y sedosa cabeza del caballo Hartúm estaba rodeada de un gran charco de sangre. Los tendones blancos y delgados prendían. El morro estaba cubierto de espuma y aquellos ojos grandes que habían brillado como el oro tenían ahora un vidrioso color apagado. Waltz sintió un terror animal que le hizo llamar a gritos a sus criados y maldecir a Hagen llenándolo de insultos a pesar de que éste no podía oírlo, pues estaba muy lejos. El mayordomo se alarmó al ver a su patrón en aquel estado. Primero, llamó al médico personal de Waltz y luego al vicepresidente de los estudios. No obstante, Waltz consiguió recuperarse antes de la llegada de ambos. El shock había sido terrible. ¿Qué clase de hombre podía destruir a un animal valorado en 600 mil dólares sin una sola palabra de aviso, sin haber entamblado negociaciones que pudiera haber conducido a una revisión de la alevosa orden? La crueldad, el profundo desprecio de los valores establecidos, apuntaban como autor al crimen a un hombre que hubiera establecido sus propias leyes. A un hombre que se considerara una especie de dios. Además, debía de tratarse de un hombre muy poderoso, pues como era bien patente, los guardas privados apostados en los establos nada habían podido hacer. Waltz supo que el caballo había sido fuertemente drogado antes de que les dispararan la cabeza del cuerpo. Los guardas aseguraron que nada habían visto ni oído. A Waltz esto le parecía imposible. Les haría hablar. Seguro que le habían traicionado y él encontraría la manera de hacerles decir quién los había comprado. Waltz no era estúpido, sino simplemente un gran ególatra que había calculado mal el poder de Don Corleone. Acababa de tener una prueba. Comprendió el mensaje. Se dio cuenta de que a pesar de su riqueza, a pesar de sus contactos con el presidente de Estados Unidos, a pesar de sus tantas veces cacareada amistad con el director del FBI, a pesar de todo, un oscuro importador de aceite de oliva italiano podía matarlo cuando y como él viniera en Ghana. Y todo por no querer dar a Johnny Fontaine el papel que quería. Era increíble. La gente no tenía derecho a actuar así. El mundo sería inevitable si la gente hiciera su propia ley. Era una locura. ¿Es que uno no podía hacer con su dinero o sus empresas lo que le viniera en Ghana? Era mil veces peor que el comunismo. No podía ser. Waltz se tomó un tranquilizante suave que le recetó su médico. La cápsula le ayudó a calmarse y a pensar con frialdad. Lo que realmente le intrigaba era por qué Corleone había escogido como víctima un caballo famoso. Un caballo de 600 mil dólares. ¡600 mil dólares! Y eso para empezar. Waltz se estremeció. Pensó en su vida, en todo cuanto había conseguido. Era rico, con solo mover un dedo y prometer un contrato podía tener a las mujeres más hermosas del mundo. Era recibido por reyes y reinas. Tenía todo lo que el dinero y él podían proporcionarle. Era absurdo arriesgarlo todo por un simple antojo. Tal vez podría atrapar a Corleone. ¿Cuál era la pena por matar a un caballo de carreras? Se echó a reír a carcajadas. Y el médico y los criados sin decir palabras lo observaron con mal disimulada ansiedad. Se le ocurrió otra idea. Sería el hazme reír de California solo porque alguien había desafiado arrogantemente su poder. Eso le decidió. Eso y el pensamiento de que quizá no lo matarían. Era posible que tuviera una reserva a algo más... bueno, doloroso. ¿Waltz? Dio él las órdenes necesarias. Sus colaboradores más cercanos entraron en la acción. Los criados y los médicos tuvieron que jurar que no dirían una sola palabra, ya que de lo contrario caerían sobre ellos la ira, la poderosa ira de Waltz. A la prensa se le comunicó que el caballo Hartú me había muerto de una enfermedad contraída durante el viaje desde Inglaterra. Los restos del animal fueron enterrados en un lugar secreto en la finca. Seis horas más tarde, Johnny Fontana recibió una llamada telefónica del productor ejecutivo de la película quien le dijo que se presentara al trabajo el lunes siguiente. Aquella noche, Heigen acudió al domicilio de Don Corleone para preparar los últimos detalles de la importante entrevista que se ceblaría el día siguiente con Birgit Solotzo. Con el don estaba su hijo mayor Sonny Corleone en cuyo rostro le leía una clara fatiga y que en aquel momento bebió un vaso de agua fresca. Heigen pensó que debía de seguir disfrutando los favores de la dama de honor. Otra preocupación. Don Corleone se acomodó en su sillón con un Dinobili en los labios. Heigen tenía siempre una caja. Había tratado de que el don se pasara de habanos pero Vito alegaba que le irritaba en la garganta. Tenemos toda la información que precisamos preguntó el don. Heigen abrió el portafolio desde donde guardaba sus notas. No es que en ellas hubiera nada sensacional eran simples recordatorios al objeto de no olvidar ningún detalle importante. Solotzo viene a pedirnos ayuda dijo Heigen. Solotzo pedirá a la familia que invierta un millón de dólares y que aporte algo más una especie de impunidad frente a la ley. A cambio de todo ello nos ofrecerá una tajada de lo que saque pero nadie sabe si esta tajada será sustanciosa. Solotzo está protegido por la familia Tatalia que seguramente también querrá su parte. El asunto está relacionado con narcóticos. Solotzo tiene los contactos en Turquía donde están las plantaciones y se encarga de embarcar la mercancía en dirección a Sicilia. No hay problema en Sicilia la planta es convertida en heroína. En caso necesario también es posible convertir la heroína en morfina y esta a su vez en heroína de nuevo. Al parecer el laboratorio siciliano está absolutamente protegido. El único problema está en la entrada de la droga en Estados Unidos. Además está claro de su distribución. Hay que tener en cuenta el capital inicial. Un millón de dólares en efectivo no crecen los árboles. Heigen se percató de que el don empezó a froncir el ceño. Cuando se hablaba de negocios el viejo detestaba los rodeos innecesarios. Por ello Heigen pensó que lo mejor era ir al grano. A Solotzo le apodan el durco por dos razones. Porque ha vivido en Turquía durante bastante tiempo e incluso se supone que en aquel país tiene una esposa e hijos y porque es muy rápida con el cuchillo o al menos lo que fue años atrás. En asunto de negocios es bastante también competente y cosa importante es su propio jefe. Ha estado dos veces en la cárcel una en Italia y la segunda en Estados Unidos. Las autoridades lo conocen como un contravenista en los narcóticos lo cual podría ser una ventaja para nosotros. Significa que nunca podrá declarar pues se le considera el escalón más alto y aparte está su historial. Tiene una esposa americana y tres hijos y es un buen padre de familia. Un hombre dispuesto a todo claro con tal de que los suyos no carezcan de nada. El don dio una chupada a su cigarro. ¿Qué opinas Santino? Hagen sabía lo que iba a decir Sonny. Al mayor hijo del don le gustaba actuar por cuenta de otro aunque este otro fuera su propio padre. quería efectuar algo importante pero siendo él su propio jefe era lo que más deseaba. Sonny bebió un poco de whisky y respondió pues hay una gran cantidad de dinero en ese polvo blanco pero puede resultar peligroso lo peor el asunto terminaría con algunas condenas de 20 años de prisión. Pienso que lo más acertado sería que solo nos encargáramos de financiar la operación y de prestar la protección necesaria a Solotzo y a los suyos y que nos mantuviéramos al margen de todos los demás aspectos. Hagen dirigió a Sonny una mirada de aprobación. Había jugado bien sus cartas se había inclinado por lo más sencillo y evidente además había expuesto su claridad su punto de vista hacia su padre. El don dio una nueva chupada a su cigarro. ¿Qué piensas tú Tom? Hagen se dispuso a ser absolutamente honesto. Había llegado ya a la conclusión de que el don rechazaría la proposición de Solotzo. Por otra parte y eso era grave, Hagen estaba convencido de que esta era una de las pocas veces en el que el don no había meditado suficientemente un asunto determinado. En el caso de la propuesta de Solotzo solo veía lo inmediato. Adelante Tom, ni siquiera un conciliar y siciliano está siempre de acuerdo con su jefe. Los tres se echaron a reír y Hagen pasó a exponer su punto de vista. Pues creo que usted debería de aceptar. Hay muchas razones que me llevan a pensar así y usted lo sabe. La más importante es esta. Se puede ganar más dinero con los narcóticos que con cualquier otra actividad. Si nosotros no entramos en el asunto otros lo harán. La familia de Tatalia por ejemplo. Las ganancias pueden ser fabulosas y le servirán para conseguir un mayor poder policial y político. Su familia llegará a ser más fuerte que la nuestra. Con el tiempo intentará quitarnos lo que ahora tenemos. Es lo mismo que ocurre con las naciones. Si ellos se arman tenemos que armarnos. Si su poder económico llega a ser mayor que el nuestro automáticamente se convierten en una amenaza para nosotros. Ahora tenemos el juego y los sindicatos que es lo mejor en la actualidad. Pero pienso que los narcóticos son el negocio del futuro. En mi opinión debemos entrar en el asunto. De lo contrario nos arriesgamos a perderlo todo no ahora desde luego pero sí dentro de 10 años. El don parecía haber quedado enormemente impresionado. Echó una bocanada de aire con humo. Eso es lo más importante por supuesto. ¿A qué hora debo de ver a ese infiel mañana? Estará aquí a las 10 de la mañana contestó Heigen esperanzado. Quiero que los dos estén aquí dijo el don. Se levantó y tomó a su hijo por el brazo. A ver si duermes un poco esta noche Santino. No pareces tú mismo cuídate muchacho y piensa que no siempre serás joven. Sonia alentado por este signo de preocupación paterna preguntó lo que Heigen no se había atrevido a preguntar. ¿Y cuál será tu respuesta papá? ¿Cómo quieres que lo sepa hasta que Solotzum haya hablado de porcentajes y de otros detalles? Además tengo que meditar cuidadosamente sobre las opiniones que se han expuesto aquí esta noche. Después de todo no soy un hombre que actúe a la ligera y lo sabes bien. Mientras salía de la habitación y como por casualidad el don dijo a Heigen figura en tus notas que el turco vivía de la prostitución antes de la guerra lo mismo que la familia Tatalia hace ahora anótalo antes de que se te olvide. El tono de burla que advirtió en las palabras del don hizo sonrojar a Heigen este había preferido no mencionar el tema ya que nada tenía que ver con el asunto además temía que ello influyera en la decisión del don evidentemente en cuestiones sexuales son Corleone era un verdadero puritano Virgit Solotzo Arias el turco era un hombre corpulento de mediana estatura y piel morena hubiera podido pasar perfectamente por un verdadero turco su nariz parecía una cimitarra y sus ojos oscuros tenían una mirada cruel además poseía una impresionante dignidad Son y Corleone lo saludó en la puerta y lo acompañó al despacho donde le esperaban Heigen y el don Heigen pensó que nunca había visto a un hombre de aspecto tan peligroso excepto a Luke Abrasi hubo profusión de corteses apretones de mano si el don me pregunta alguna vez si este hombre tiene lo que hay que tener debería responderle que sí pensó Heigen nunca había visto tanta fuerza en un hombre ni siquiera en el don de hecho el no parecía estar en su mejor momento en sus saludos había mostrado como acobardado sin energías Solotzo fue directo al asunto se trataba de narcóticos estaba todo previsto algunos plantadores turcos le habían prometido determinadas cantidades cada año en Francia el Solotzo tenía un laboratorio bien protegido que transformaba la planta en morfina y en Sicilia tenía otro laboratorio absolutamente seguro también que transformaba la morfina en heroína el contrabando entre ambos países era todo lo seguro que estas cuestiones pueden ser la entrada en Estados Unidos representaría una pérdida del 5% más o menos dado que el FBI era incorruptible como ambos sabían pero los beneficios serían enormes y el peligro inexistente ¿Y por qué acude a mí entonces? preguntó el don con tono cortez ¿Qué he hecho para merecer su generosidad? El moreno rostro de Solotso permaneció impasible Necesito dos millones de dólares en efectivo y lo que no es menos importante necesito un colaborador que tenga amigos poderosos en los puestos clave algunos de mis hombres serán atrapados en el transcurso de los años eso es inevitable ninguno de ellos estará fichado por la policía eso se lo prometo por ello lo lógico será que los jueces les impongan condenas leves necesito un amigo que pueda garantizarme que cuando mis hombres tengan problemas no van a pasar más de un año o dos entre las rejas si es así seguro que no hablarán pero si la condena es de 10 a 20 años entonces quien lo sabe en este mundo hay muchos hombres débiles pueden hablar pueden comprometer a los demás la protección legal es muy importante según me han dicho don corleone usted tiene más jueces en el bolsillo que pelos en un gato don corleone no hizo demostración alguna de agradecimiento por el cumplido y qué porcentaje tendrá mi familia se limitó a preguntar los ojos de solotzo brillaron con astucia el 50% hizo una corta pausa y añadió con voz que parecía una caricia el primer año su parte ascendería a tres o cuatro millones y después aumentará y cuál es el porcentaje que se llevará la familia tatalia preguntó don corleone por primera vez solotzo parecía nervioso recibirán algo de mi parte necesito un poco de ayuda de ellos así pues voy a recibir el 50% solo por prestar ayuda financiera y protección legal no tendré que preocuparme por las operaciones ni por nada es eso lo que usted quiere decirme solotzo asintió con un gesto si usted considera que dos millones de dólares en efectivo no es sino ayuda financiera su salud don corleone he consentido en recibirlo solo por el respeto que me inspira la familia Tatalia y porque he oído que es usted un hombre serio digno de respeto aunque me veo obligado a decirle que no me siento obligado a explicar las razones de mi negativa los beneficios en el asunto que usted me propone son enormes sí pero también lo son los riesgos su operación si tomáramos parte de ella podría perjudicar al resto de mis intereses es verdad que tengo muchos amigos en el campo de la política pero no serían tan tolerables si en lugar de dedicarme al juego negociara con narcóticos a su entender el juego es algo así como el licor un vicio sin importancia en cambio opinan que las drogas son algo muy perjudicial para la gente no no protesté le estoy diciendo lo que piensan ellos no mi opinión el modo en que un hombre se gana la vida es algo que no me incumbe lo único que le estoy diciendo es que este negocio suyo es muy arriesgado todo todos los miembros de mi familia han vivido muy bien durante los últimos diez años sin peligro y sin daño alguno no puedo permitirme el lujo de ponerlos a todos en la cuerda floja el único signo visible de la decepción de Solotzo fue una rápida mirada alrededor de la habitación como si esperara que Heigen o Sonia acudieran en su ayuda es que le preocupa la seguridad de sus dos millones no la familia Tatalia avalaría ese préstamo si usted bueno invierte en ese momento Sonia Corleone cometió un imperdonable error de juicio y de forma ¿Qué quiere decir que la familia Tatalia garantiza nuestra inversión sin compensación alguna por nuestra parte ante la enormidad del desliz Heigen se echó a temblar vio que el don dirigió una mirada gélida a su hijo mayor que aún sin saber por qué se estremeció los ojos de Solotzo brillaban ahora de satisfacción había descubierto una grieta en la fortaleza del don cuando el don habló su tono era de despedida los jóvenes son codiciosos y los de esta generación carecen de modales interrumpen a sus mayores y se meten donde no los llaman pero mis hijos han sido siempre mi debilidad y temo haberlos mimado en exceso ya se habrá dado cuenta hablan cuando deberían escuchar bueno señor Solotzo mi no es definitivo no obstante quiero que sepa que le deseo toda clase de aventuras en su negocio que no interfiere con los míos siento haberlo decepcionado Solotzo hizo una leve reverencia estrechó la mano del don y dejó que Hagen la acompañara hasta el auto que le guardaba afuera su rostro era impasible cuando se despidió de Hagen de nuevo en el despacho don Corleone preguntó a Hagen ¿qué opinas del hombre? es un verdadero siciliano contestó Hagen lacónico el don movía pensativamente la cabeza luego se volvió hacia su hijo Sandino nunca dejes que los que no pertenecen a la familia sepan lo que realmente piensas me parece que el sucio asunto que tienes con esa joven te ha reablandecido el cerebro déjate de amoríos y ocúpate de los negocios vete Hagen vio que el rostro de Sonia expresaba sorpresa primero e ira después y pensó que tal vez había imaginado que su padre ignoraba lo de Lucy y no era consciente del peligro error que había cometido si 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 era cierto Hagen nunca desearía ser el concilier y santino corleone si éste llegara a ser el don don corleone esperó a que su hijo saliera de la estancia luego se sentó en su sillón de cuero y pidió una copa Hagen le sirvió un vaso de anisete el don lo miraba fijamente dile a Luca Brazzi que venga ordenó tres meses más tarde estando Hagen en su oficina de la ciudad despachando rápidamente una serie de documentos rutinarios pues quería terminar pronto ya que deseaba acompañar a su esposa y a los hijos a hacer algunas compras navideñas fue interrumpido por una llamada telefónica era Johnny Fontane quien por el dono de voz parecía ser completamente feliz ya habían terminado el rodaje de la película y ésta sería un éxito el regalo de navidad que tenía preparado para el don haría que éste cayera de espaldas pero de momento no podía ir a traerlo pues aún faltaban algunos detalles de la película tendría que permanecer unos días en la costa oeste Hagen trataba de ocultar su impaciencia el encanto de Johnny nunca había hecho mella en él pero las palabras de Johnny habían despertado su curiosidad y qué va a ser el regalo no puedo decirlo contestó Johnny en tono de burla la sorpresa es un factor importante en los regalos no Hagen perdió todo interés en el asunto y luego con toda cortesía se las arregló para colgar casi de inmediato diez minutos después su secretaria le dijo a que Connie había sido encantadora pero se había convertido en una verdadera lata se quejaba de su marido e incluso algunas veces se instalaba por tres o cuatro días en casa de sus padres claro que Carlos Ritz era una nulidad su su suegro le había procurado un negocio que bien llevado hubiera permitido al matrimonio vivir bien pero el negocio estaba derrumbándose y además Carlos bebía y fue con otras pero si lo sabía lo sabía Hagen ahora este se preguntaba qué nuevas desgracias tendría que contarle pero Connie parecía haberse dejado arrastrar por el espíritu de la navidad sólo quería preguntar a Hagen qué podría regalar a su padre y a Sonny a Fred y a Mike el regalo para su madre estaba ya decidido Hagen le hizo algunas sugerencias que ella se apresuró a rechazar de plano finalmente lo dejó en paz cuando el teléfono volvía a sonar Hagen metió todos los documentos en el cajón al diablo con ellos se marcharía y en paz pero ni siquiera le pasó por la cabeza la idea de no contestar el teléfono cuando su secretario le dijo que era Michael Corleone cogió de buena gana el auricular Mike siempre le había caído muy bien Tom dijo Michael mañana iré con que a la ciudad tengo algo muy importante que decirle al viejo antes de navidad estarás en casa para mañana por la noche si contestó Hagen John y tu padre no saldrá de la ciudad hasta después de navidad puedo hacer algo por ti Michael era tan reservado como su padre no está bien dijo Michael espero que nos veamos por navidad pues todo el mundo estará en long beach si no es así de acuerdo dijo Hagen satisfecho de que Michael no lo hubiera entretenido hablando de tonterías pidió a su secretario que llamara a su esposa para decirle que llegaría a casa un poco tarde aunque a tiempo para cenar y salió del edificio se dirigía con rapazo rápido hacia Macy's cuando de de pronto notó que alguien andaba junto a él sorprendido vio que era Solotzu este le tomó del brazo y dijo en voz apenas audible no sé elarme solo deseo hablar con usted mientras se había abierto la puerta de un automóvil estacionado junto a la acera suba quiero hablarle le ordenó Solotzu sin el menor asomo de confianza Hagen subió al vehículo Michael Corleone había mentido a Hagen estaba ya en Nueva York le había llamado desde el hotel Pensilvania situado a menos de diez manzanas de distancia cuando el joven hubo colgado el auricular Kay Aram se sacó el cigarro de la boca Mike he de reconocer que tienes carácter Michael se sentó junto a ella en la cama todo lo he hecho por ti cariño si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad habríamos tenido que ir con ellos nos hubiésemos perdido a la cena y el teatro aparte de que habría sido imposible que durmiéramos juntos eso sin estar casados mi padre no lo hubiera consentido abrazó a la muchacha y la besó la boca de la muchacha era fresca Mike suavemente la atendió junto a él y Kay cerró los ojos esperando que le hiciera el amor el joven corleone se sentía enormemente feliz había pasado los años de la guerra luchando en el pacífico y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kay Adams con una belleza como la suya un cuerpo esbelto y bien torneado una piel blanca y suave llena después de cenar pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas llenas de clientes ¿qué regalo te gustaría para navidad? le preguntó Michael de repente el regalo que más me gusta eres tú repuso ella apretando contra su cuerpo ¿crees que tu padre me aceptará? eso no es lo importante ¿me aceptarán los tuyos? no me preocupa en absoluto concluyó Kay encogiéndose de hombros incluso había pensado en cambiarme el nombre legalmente claro está comentó Michael en tono reflexivo pero creo que si algo ocurriera eso no serviría de nada ¿estás segura de que quieres ser una corleone? había hecho la pregunta solo medio en broma pero Kay con profundo convencimiento afirmó claro que sí se apretaron el uno al otro habían decidido casarse durante aquella semana navideña sin ceremonia alguna contando únicamente con el juez y dos testigos Michael había insistido en que debió hablar de ello con su padre le había explicado que su padre no se opondría siempre que la boda no se hiciera en secreto pero Kay tenía sus dudas ella no pensaba en decírselo a sus padres hasta después de la ceremonia naturalmente supondrán que estoy embarazada es lo que creerán también mis padres añadió Michael sonriendo lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían a su familia ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflojarse y se sentían algo culpables por ello habían planeado que terminarían sus estudios y se verían únicamente durante serían muy felices después de cenar fueron al teatro la obra se titulaba caruso y era la historia sentimental de un ladrón gallardo y galante el argumento los mantuvo con la sonrisa en los labios durante la representación cuando salieron del teatro hacía frío cuando estemos casados me pegarás y me regalarás luego una estrella para que te perdone preguntó que mimosamente voy a ser profesor de matemáticas contestó mike riendo ¿quieres comer algo antes de volver al hotel? gay hizo un gesto negativo a la vez que le dirigía una mirada cargada de intención michael se sentía admirado por el hecho de que la muchacha estuviera siempre dispuesta a hacer el amor se pararon un momento y en la calle fría se besaron apasionadamente michael sin embargo tenía hambre por lo que decidió encargar que le subieran un par de bocadillos a la habitación en el vestíbulo del hotel michael dijo a gay compra algunos periódicos mientras voy a buscar la llave quieres tuvo que esperar un rato en recepción pues aunque la guerra ya había terminado el hotel andaba todavía escaso de servicio cuando tuvo la llave en sus manos que ella estaba aún en el puesto de periódicos tenía la vista fija en una de sus páginas michael se acercó a ella que le miró con los ojos llenos de lágrimas mike exclamó sollozando el joven tomó el periódico lo primero que vio fue una fotografía de su padre caído en la calle rodeado de un charco de sangre cerca de él se veía un hombre llorando era su frío glacial se apoderaba de todo su cuerpo no sentía aflicción ni temor solo una rabia fría sube a la habitación ordenó a k pero tuvo que tomarla del brazo y acompañarla caminaban en silencio una vez en la habitación michael se sentó en la cama y abrió el periódico los titulares rezaban disparos contra vito corleone uno de los reyes del crimen teme un sangriento ajuste de cuentas entre bandas rivales michael sintió que las piernas se negaban a sostenerlo no ha muerto esos cerdos no han podido con él volvió a leer el periódico el atentado había ocurrido a las 5 de la tarde eso significaba que mientras él había estado haciendo el amor cenando y disfrutando de un divertido espectáculo su padre había estado debatiéndose entre la vida y la muerte michael se sintió profundamente culpable ¿crees que debemos ir enseguida al hospital? preguntó k deja que llame primero a casa los que han disparado contra mi padre deben de estar locos y ahora que saben que el viejo sigue con vida seguramente están desesperados quien sabe lo que vaya a ocurrir ahora los dos teléfonos de la mansión de long beach comunicaban continuamente por lo que michael tuvo que esperar 20 minutos antes de conseguir línea sí oyó michael y reconoció la voz de sony soy yo mike ay dios mío muchacho nos tenías preocupado dijo sony con una voz que sonaba aliviada ¿dónde diablos estabas metido he enviado a buscarte al pueblo en el que resides para ver qué qué es lo que estaba ocurriendo ¿cómo está papá? preguntó michael ¿está muy herido? muy mal herido respondió sony ha recibido cinco disparos pero es muy fuerte muy muy fuerte su voz revelaba el orgullo que le inspiraba a su padre los médicos dicen que se salvará oye muchacho estoy muy ocupado no puedo hablar ahora ¿dónde estás? añadió en Nueva York respondió michael es que tom no te dijo nada secuestraron a tom dijo sony bajando la voz por eso estaba tan preocupado por ti su esposa está aquí y ella no sabe nada y la policía tampoco no prefiero prefiero que no sepan nada desde luego los cerdos que han organizado esto deben estar completamente locos ni una sola palabra entendido sí de acuerdo dijo mike sabes quién lo hizo desde luego que lo sé y en cuando intervenga luca brasi puedes estar seguro de que va a haber sangre todavía somos los más fuertes estaré ahí dentro de una hora voy a tomar un taxi de acuerdo dijo mike antes de colgar hacía más de tres horas que habían salido los periódicos la radio también habría difundido la noticia era casi imposible que luca brasi no estuviera enterado michael consideró reflexivamente el asunto dónde estaba luca brasi era lo mismo que se estaba preguntando tom hagan era lo mismo que preocupaba sony corleone allá en long beach a las cinco menos cuarto de aquella tarde don corleone había terminado de examinar los documentos que el director de su negocio de aceite de oliva le había entregado se puso la chaqueta y con los nudillos golpeó suavemente la cabeza de su hijo Freddy para que éste dejara de leer el periódico y a gato que tenga preparado el coche nos vamos a casa dentro de unos momentos tendré que hacerlo yo gruñó Freddy poli llamó esta mañana y dijo que volvía a estar muy resfriado durante unos breves instantes don corleone se quedó pensativo es la tercera vez que va en el mes tal vez deberíamos sustituirlo por un hombre de salud más fuerte díselo a Tom poli es muy buen muchacho protestó Freddy si dice que está enfermo es que está enfermo a mí no me importa ir a buscar el auto Freddy abandonó la oficina desde la ventana don corleone vio a su hijo cruzando la novena avenida en dirección al lugar donde estaba aparcado el automóvil llamó a la oficina de hayan pero no obtuvo respuesta luego telefonó a la casa de Long Beach pero nadie descolgó el auricular irritado volvió a la junta que estaba detrás de la ventana su automóvil estaba aparcado frente al edificio junto a la esquina Freddy estaba apoyado en el guardabarros con los brazos cruzados contemplando a los transeútes don corleone se puso la chaqueta el director de la compañía le ayudó a enfundarse el abrigo y le dio las gracias salió del despacho en la calle el tevisol invernal comenzaba a dejar paso a las sombras del crepúsculo Freddy seguía apoyado en el potente boic cuando vio que su padre se acercaba dio la vuelta al auto abrió la portezuela y se acentuó al volante ya casi junto al automóvil don corleone se detuvo y retrocedió hasta el apuesto que estaba detrás de hacía algún tiempo le gustaban los amarillos melocotones y las naranjas de brillante colorido que perfectamente colocadas descansaban en cajas de un color verde intenso el propietario acudió a atenderle sin tocar la fruta don corleone señaló a las piezas que quería el frutero indicó que una de las frutas que había elegido estaba algo podrida el don tomó con la mano izquierda la bolsa que el hombre le entregaba mientras con la derecha le daba un billete de cinco dólares guardó el cambio y cuando se disponía a dar la vuelta para dirigirse al automóvil dos hombres aparecieron por la esquina don corleone comprendió de inmediato lo que iba a ocurrir los dos hombres vestían abrigos negros y sombreros del mismo color difícilmente podrían ser reconocidos evidentemente no habían contado con la rápida reacción de don corleone quien tiró la bolsa de fruta y corrió hacia el automóvil con una agilidad impropia de su edad y curpulencia al mismo tiempo se puso a gritar fredo fredo fue entonces cuando los dos hombres abrieron fuego la primera bala se alojó en la espalda de don corleone que a pesar de sentir el impacto siguió corriendo hacia el coche los dos disparos siguientes le acertaron en las nalgas y lo derribaron en medio de la calle mientras los dos hombres cuidando de no resbalar a causa de la fruta desparramada en el suelo se dispusieron a rematar al herido en aquel momento quizá no más de cinco segundos después de que don corleone llamara a su hijo faredo corleone apareció fuera del automóvil los pistoleros hicieron dos nuevos disparos contra el don una de las balas le dio en un brazo la otra en la pierna derecha aunque estas heridas eran las menos graves sangraban profusamente por lo que alrededor del cuerpo caído no tardó en formarse un gran charco rojo para entonces el don había perdido ya el conocimiento Freddy había oído el grito de su padre que le había llamado con el nombre de fredo como cuando era niño e igualmente había oído los dos primeros disparos el miedo le impidió reaccionar hasta el punto de que al salir del auto aún no había sacado su arma los dos asesinos hubieran podido disparar fácilmente contra él pero también ellos se dejaron dominar por el pánico debieron calle con el ensangrentado cuerpo de su padre muchos de los que pasaban por la calle se habían ocultado en los portales y echado al suelo mientras otros habrían reunido en pequeños grupos fredo aún no había sacado su arma parecía paralizado miraba a su padre que yacía boca abajo sobre el asfalto de la calle rodeado de lo que parecía un lago de sangre freddie había sufrido un tremendo shock la gente volvió a ponerse en movimiento y alguien al verlo ahí de pie y aturdido le hizo sentar en la acera la muchedumbre se había agrupado alrededor del cuerpo de don corleone pero el círculo se deshizo tan pronto como apareció el primer coche de policía detrás del vehículo policial seguían un automóvil con radio de después llegó una ambulancia el fotógrafo dedicó luego su atención a freddie corleone que estaba llorando a lágrima viva lo que resultaba más bien cómico dadas las facciones de su cara con su gruesa nariz y carnosos labios los agentes habían mezclado entre la multitud mientras seguían acudiendo a los coches patrulla uno de los agentes arrodilló junto a freddie y le hizo algunas preguntas pero freddie no estaban en condiciones de contestar ninguna el detective metió la mano en la chaqueta de freddie y de uno de los bolsillos sacó su cartera miró su tarjeta de identificación y llamó a uno de sus compañeros con un ligero silbido en cuestión de segundos freddo fue separado de la muchedumbre de curiosos y se encontró rodeado de policías vestidos de paisano el primer detective encontró la pistola que freddo llevaba en la sobaquera y se la guardó luego llevaron al joven a un coche que no tenía distintivo alguno el automóvil de daily news siguió el primero el fotógrafo incansable seguía fotografiándolo todo y a todos durante la media hora que siguió el atentado contra su padre sony corleone recibió cinco llamadas telefónicas la primera procedía del policía john phillips que figuraba en la nómina de la familia y que era uno de los que ocupaban el primer coche de policía de paisano reconoce usted mi voz dijo en primer lugar sí claro respondió sony que acababa de despertarse de una breve siesta alguien acaba de disparar contra su padre dijo phillips sin preámbulo que con vida pero está muy malherido lo han llevado al hospital francés a su hermano fredo se le ha llevado a la comisaría del distrito de chelsea cuando salga será mejor que lo vea un médico ahora me voy a ir al hospital pues quiero estar presente en interrogatorio de su padre si es que pueda hablar así que lo mantendré informado de acuerdo desde el otro lado de la mesa Sandra la esposa de Sonny vio que su marido enrojecía y sus ojos desprendían chispas qué ocurre preguntó Sonny le impuso silencio con un gesto y le volvió la espalda está seguro de usted que está vivo dijo prosiguiendo la conversación telefónica sí desde luego ha perdido mucha sangre pero creo que no está tan mal como parece fue la respuesta del policía gracias venga a casa mañana por la mañana a las ocho en punto se ha ganado usted un billete de mil dólares Sonny colcó el auricular se dijo que debía mantener la calma a toda costa sabía que la ira era su mayor debilidad y sabía también que en esos momentos la ira podía ser fatal lo primero era localizar a Tom Hagen pero antes de que tuviera tiempo de descolcar el teléfono este sonó la llamada procedía del corredor de apuestas autorizado por la familia para operar en el distrito de la oficina de Don Corleone llamaba para informar que el Don había sido asesinado en la calle después de hacerle algunas preguntas Sonny desechó la información como inexacta ya que resultó que el apostador no había visto el cuerpo del Don los informes de Phillips eran evidentemente más fiables el teléfono volvía a sonar casi inmediatamente era un periodista de Daily News tan pronto como el reportero se hubo identificado Sonny Corleone colgó marcó el número del domicilio de Hagen y preguntó a la esposa ya llegó Tom la respuesta fue negativa si bien la mujer le dijo que seguramente no tardaría más de 20 minutos pues le esperaba para cenar cuando llegue dígale por favor que me llame concluyó Sonny trató de adivinar lo que había ocurrido intentó imaginar cómo hubiera reaccionado su padre de hallarse en su lugar había sabido inmediatamente que el atentado era obra de Solotzo pero también estaba seguro de que éste nunca se hubiera atrevido eliminar a un hombre tan poderoso como el don a menos que contara con el respaldo de gente muy poderosa el teléfono sonó por cuarta vez interrumpiendo sus cavilaciones la voz del otro lado del hilo era muy suave muy amable santino corleone si soy yo tenemos a tom hagan dijo la voz dentro de tres horas lo pondremos en libertad él le va a comunicar nuestra proposición no haga nada hasta saber y haber hablado con él solo conseguiría crearse problemas lo que está hecho hecho está ahora procederé a actuar como es debido sin precipitaciones no se deje llevar por su explosivo tempraneto son ni la voz era ligeramente burlona son no estaba seguro pero hubiera jurado que era la de Solotzo si bien esperaré respondió en un tono predeterminantemente triste y abatido cuando su comunicante había colgado son ya notó la hora exacta en que se había producido la llamada se sentó en la mesa de la cocina estaba temblando qué ocurre son y preguntó su esposa le le dispararon al viejo respondió serenamente al ver la expresión de ella añadió un tono brusco no te preocupes no ha muerto y no va a ocurrir nada más nada le dijo acerca de Tom Hagen el teléfono sonó por quinta vez era clemenza has oído hablar de tu padre preguntó tardo mudiando sí sí ya ha oído pero no ha muerto se produjo una larga pausa hasta que finalmente con voz emocionada clemenza dijo gracias a dios gracias a dios está seguro me dijeron que había muerto en la calle no no está vivo repuso sony estaba atento a todas las inflexiones de la voz de clemenza su emoción parecía verdadera pero entre las obligaciones de clemenza se contaba la de ser un muy buen actor ahora vas a tener que ocuparte de todo comentó clemenza qué quieres que haga ve a casa de mi padre y también trae a poli y gato en serio eso es todo preguntó clemenza no quieres que ponga algunos hombres en el hospital y en tu casa no solamente necesito de ti y de poli de acuerdo se produjo un largo silencio clemenza viva comprendiendo para que todo pareciera más natural sony preguntó ¿dónde diablos estaba poli gato qué demonios está haciendo ahora poli estaba enfermo estaba resfriado y por eso no se movió de su casa contestó clemenza en tono de voz radicalmente distinto ha estado algo malo durante todo el invierno sony se puso en guardia ¿cuántas veces ha estado quedándose en casa durante los últimos meses quizás tres o cuatro veces respondió clemenza yo siempre preguntaba a freddy si necesitaba otro muchacho pero él decía que no de hecho no ha habido motivo pues como ya sabes en los diez últimos años no hemos tenido ningún problema sí sí ya lo sé dijo sony te veré en casa de mi padre quiero que traigas a poli por estar enfermo que esté entendido colgó el auricular sin aguardar respuesta su esposa estaba llorando en silencio la miró durante un momento y luego bruscamente agregó si llamo a alguno de los nuestros diles que me llamen a casa de mi padre por el teléfono especial a las otras llamadas contesta diciendo que no sabes nada si telefonea a la mujer de Tom dile que su marido estará unos días fuera por asuntos de negocio de acuerdo al ver la expresión asustada de ella añadió impaciente no tienes por qué temer nada es solo una medida de percusión haz todo lo que te digan si quieres hablar conmigo llámame por el teléfono especial de papá pero prefiero que no lo hagas a menos que sea indispensable y no te preocupes de acuerdo dicho esto salió de la casa era ya de noche y el viento de diciembre azotaba la alameda sony no sentía temor alguno pues las ocho casas pertenecían a don corleone en la entrada de la alameda los dos edificios de cada lado estaban ocupados por las alaradas de la familia con sus esposas e hijos y con los pisos bajos vivían hombres solteros de las otras seis casas que formaban el resto del semicírculo que estaba ocupada por Tom Hagen y su familia otra por el mismo Sonny la más pequeña y modesta por el don las otras tres casas habían sido alquiladas a amigos ya retirados del don con la condición de que las desocuparían en cuanto éste se lo pidiera la inocente Alameda era en realidad una fortaleza inexpugnable las ocho casas estaban equipadas con potentes focos que imposibilitaban que alguien pudiera ocultarse Sonny atravesó la calle cocina envuelta en un agradable olor de pimientos fritos antes de que su madre pudiera decir nada Sonny la tomó del brazo y la hizo sentar acabo de recibir una llamada dijo ante todo quiero que no te preocupes papá está en el hospital ha sido herido vístete enseguida dentro de poco un coche te llevará allí de acuerdo mamá su madre lo miró fijamente durante un breve instante le dispararon le preguntó en italiano Sonny hizo un gesto afirmativo su madre bajó la cabeza y regresó a la cocina Sonny la siguió ella pagó el gas y a continuación se dirigió a su dormitorio Sonny tomó dos trozos de pan y unos pimientos de la sartén y se preparó un bocadillo el aceite goteaba por entre sus dedos se sacó de un armario el teléfono especial inscrito bajo nombre y direcciones falsos la primera persona a quien llamó Sonny fue a Luca Brasi pero no recibió respuesta luego marcó el número del capo regime el jefe de banda de brooklyn un hombre totalmente leal al don llamado Tessio Sonny le contó lo que había ocurrido y lo que quería de él Tessio debía reclutar 50 bien interviene Clemenza preguntó Tessio de momento no quiero que intervenga su gente respondió Sonny Tessio comprendió al instante perdona lo que te voy a decir que es lo mismo que te diría tu padre no te precipites Sonny no puedo creer que Clemenza haya sido quien nos haya traicionado si gracias dijo Sonny yo tampoco lo creo pero debo ser cauteloso Comprendo comentó Tessio Otra cosa Tessio mi hermano menor Mike está estudiando en Hannover en New Hampshire interesa que alguien de confianza de Boston vaya a buscarlo quiero que se quede aquí hasta que haya pasado todo esto de todos modos antes le llamaré para avisarla tampoco temo nada en cuanto a mi hermano pero toda precaución es poca si muy bien dijo Tessio estaré en casa de tu padre tan pronto como haya hecho lo preciso para que se cumplan tus órdenes conoces a mis muchachos no si claro que los conozco concluyó Sonny y colgó se acercó a una pequeña caja fuerte disimulada en una pared la abrió y de su interior sacó una libreta forrada de piel fue pasando páginas hasta que encontró lo que buscaba Ray Farrelly 5000 noche buena leyó estas palabras iban seguidas de un teléfono Sonny marcó el número y preguntó Farrelly el hombre que estaba al otro lado del hilo respondió afirmativamente y Sonny dijo soy Sandino Corleone necesito que me hagas un favor y lo necesito rápido quiero que compruebes dos números de teléfono y que me pases toda nota de todas y cada una de las llamadas que hayan hecho y recibido durante los últimos tres meses dio a Farrelly el número de Poligato y el de Clemenza esto es muy importante añadió Sonny deme la información antes de medianoche de otra bonita felicitación navideña a des de ponerse a considerar cuáles debían ser sus siguientes pasos volvió a marcar el número de Luca Brasi esta vez hubo respuesta esto no le gustó nada pero decidió no preocuparse Luca se dejaría ver en cuanto se enterara de la noticia luego se apoyó en la silla giratoria al cabo de una hora de la casa estaría llena de gente de la familia y él tendría que decir a todos lo que podría hacer o lo que podría hacer en ese momento se dio cuenta de la gravedad de la situación al cabo de una hora la casa estaría llena de gente de la familia y él tendría que decirles a todos lo que podría o lo que procedería hacer en ese momento se dio cuenta de la gravedad de la situación era la primera vez en los últimos 10 años que alguien se había atrevido a atacar a la familia Corleone sin duda Solotzo estaba detrás del asunto pero que el hombre nunca sabría o hubiera atrevido a asestar el golpe de no contar con el apoyo de al menos una de las cinco grandes familias de Nueva York y ese apoyo procedía de los Tatalia si eso era cierto solo quedaban dos alternativas la guerra abierta o el sometimiento a las condiciones de Solotzo Sonny sonrió malévolamente el astuto turco lo había planeado todo muy bien pero no había tenido suerte el viejo estaba vivo y la guerra era inevitable con Luca Brass y los recursos de la familia Corleone el triunfo estaba fuera de duda pero ¿Dónde diablos estaba Luca Brass se preguntó Sonny Heigen viajaba en un coche junto a otros cuatro hombres Solotzo estaba sentado delante obligaron a Tom a ocupar el asiento posterior entre los dos que le habían sorprendido en la calle uno de ellos al que estaba a su derecha le tapaba el rostro con su propio sombrero para que no pudiera ver nada será mejor que no mueva el trayecto fue corto de no más de 20 minutos y cuando bajaron del auto Heigen no reconoció el lugar donde se encontraban pues era ya de noche le condujeron a un apartamento situado en el piso abajo de una casa y le hicieron sentar en una silla de respaldo alto y recto Solotzo se sentó sobre una mesa su sombrío rostro mostraba una expresión naviesa no se asuste le dijo sé que no tiene usted el nervio de la familia quiero que ayude a los corleones pero también quiero que me ayude a mí las manos de Heigen temblaban mientras se ponía un cicarrillo en los labios uno de los hombres puso una botella de aguardiente encima de la mesa y le sirvió le dio una buena dosis del fuerte licor en una sus manos dejaron de temblar y la debilidad de sus piernas desapareció su jefe está muerto dijo solot hizo una pausa para ver el efecto de sus palabras y se sorprendió al ver las lágrimas en los ojos de Heigen si lo casamos cerca de su oficina en la calle prosiguió solot tan pronto supe que el trabajo había sido realizado me preocupé de usted su que se firme la paz entre Sonny y yo Heigen no contestó se sentía sorprendido ante el dolor que le embargaba sus sentimientos eran una mezcla de desocación y de temor solot so estaba hablando de nuevo a Sonny le gustó mi oferta verdad sin embargo usted sabe que la razón está de mi parte los narcóticos es el asunto del futuro en un par de años podremos conseguir más dinero del que queramos el don era un hombre jugado su época ya había pasado pero él no supo darse cuenta de ello ahora muerto muerto y nada puede resucitarlo estoy dispuesto a hacer una nueva oferta y quiero que convenza a Sonny para que la acepte la verdad es que no existe la menor posibilidad de que lo acepte dijo Heigen Sonny lo va a perseguir implacablemente esa será su primera reacción claro replicó Solotzo con paciencia precisamente la misión de ustedes consiste en evitar que tome decisiones de las que luego podría arrepentirse la familia Tatalia y toda su gente me respalda las otras familias de Nueva York aceptarán cualquier cosa que ponga fin a una guerra abierta entre nosotros saben que nuestro enfrentamiento sería perjudicial para ellos y sus negocios si Sonny acepta el trato las otras familias incluso las mejores amigos del don considerarán el asunto como algo que no les concierne Heigen se miró las manos sin responder vamos Tom el don iba perdiendo su vigor años atrás me hubiera sido imposible casarlo pero hoy las otras familias vieron con muy malos ojos que le convirtiera a usted en su consigliere a usted que no solamente no es siciliano sino que ni siquiera es italiano si se rompen las hostilidades la familia Corleone será aplastada y todos perderemos incluso yo necesito más los contactos políticos de la familia que el dinero así pues hable con Sonny hable con los caporrejimi en sus manos y esto se va a evitar en que se convierta en mucha Heigen pidió un poco más de licor bien haré lo que pueda dijo pero Sonny es muy testarudo además ni el mismo Sonny será capaz de controlar a Luca Brasi no se olvide de él como no voy a olvidarlo yo si he de actuar de intermediario yo me cargaré de Luca respondió Solotzo sin alterarse usted ocúpese únicamente de Sonny y de sus hermanos mire puede decirle que Freddy hubiera podido ser eliminado al mismo tiempo que su padre pero que mis hombres tenían órdenes estrictas de no disparar contra él no quiero tener más remordimientos en los absolutamente necesarios dígales que Freddy está vivo gracias a mí finalmente el cerebro de Heigen se había puesto a trabajar acababa de darse cuenta de que Solotzo no quería matarlo ni tenerlo prisionero no pudo evitar avergonzarse por el alivio que experimentaba Solotzo le contemplaba con tranquila y amistosa sonrisa Heigen empezó a considerar fríamente la situación si no se venía a discutir el asunto con Sonny quizá lo matarían luego comprendió que Solotzo solo quería que él presentara adecuadamente la oferta como correspondía a un buen consigliere y ahora al meditarlo se dio cuenta de que Solotzo tenía razón la guerra abierta debía ser evitada a toda costa los cordiones debían inclinar la cabeza y olvidar tenían que llegar a un acuerdo y después en el momento preciso podrían descargar toda su fuerza contra Solotzo al volver a mirar a Solotzo que sonreía abiertamente se dio cuenta de que éste había adivinado sus pensamientos entonces unas interrogantes comenzaron a martillar el cerebro a Heigen que había ocurrido con Luca brazi para que Solotzo se mostrara tan tranquilo se había pasado a su bando recordó que la noche en que Don Corleone había rusado la oferta de Solotzo Luca había sido citado a la oficina del don para tener una entrevista privada con él pero ese no era el momento de preocuparse por tales detalles lo más urgente era regresar cuanto antes a la seguridad de la fortaleza de la familia Corleone en Long Beach creo que tiene usted de razón es más estoy seguro de que lo que el don es lo que hubiera querido él que hiciéramos muy bien dijo Solotzo con expresión grave no me gusta el derramamiento de sangre soy un hombre de negocios y la sangre cuesta mucho dinero en aquel momento sonó el teléfono uno de los hombres que permanecían sentados detrás de Haken se levantó para contestar escuchó durante breves instantes y el poco dijo piénselo Diego colguera auricular se acercó a Solotzo y dijo algo en voz muy baja con los labios pegados al oído del turco Haken vio a Solotzo y vio que palidecía a la vez que sus ojos mostraban una expresión de rabia infinita sintió miedo Solotzo lo observaba especulativamente de pronto comprendió que no iban a dejarlo en libertad adivinó que había sucedido algo que podía significar su propia muerte el viejo sigue con vida dijo Solotzo cinco balas en su cuerpo de siciliano y sigue con vida seguidamente tras una pausa en tono fatalista y dirigiendo esa toma añadió mala suerte mala suerte para mí y mala suerte para usted cuando Michael Corleone llegó a la casa de su padre en Long Beach se encontró con que la angosta entrada de la alameda estaba interceptada por una cadena los potentes reflectores instalados en lo alto de los ocho casas iluminaban la explanada y por lo menos habían diez automóviles aparcados allí en medio observó que dos hombres a los que no conocía estaban apoyados en la cadena ¿Quién es usted? le preguntó uno de ellos con acento de Brooklyn se identificó de la casa más próxima salió otro hombre es el hijo del don lo voy a acompañar adentro Mike siguió al desconocido hasta el interior de la casa de su padre donde otros dos hombres montaban guardia la casa parecía llena de desconocidos cuando llegó al salón vio a la esposa de Tom Hagen Teresa sentada en un sofá y fumando un cigarrillo en una mesita frente a ella había un vaso de whisky junto a ella estaba el corpulento caporregime Clemenza cuyo rostro permanecía impasible sin embargo sudaba profusamente y el cigarrillo que sostenía entre los dedos se veía casi deformado Clemenza se levantó para estrechar la mano de Michael tu madre está en el hospital con tu bien no te preocupes Puli Gato se levantó también para darle la mano Michael le miró con curiosidad sabía que era el guardaespaldas de su padre pero ignoraba que aquel día se había quedado en casa enfermo en la delgada cara del hombre se adivinaba cierta tensión Gato era un hombre muy rápido y consciente de sus obligaciones aunque ese día no había sabido cumplir con su deber en la estancia estaban otros hombres que Michael no reconoció desde luego no eran hombres de Clemenza no había que esforzarse mucho para comprender que Clemenza y Gato eran sospechosos convencido de que Puli había estado en el escenario del atentado Mike preguntó al joven con cara durón ¿dónde está Freddy? el médico le ha administrado un calmante respondió Clemenza ahora está durmiendo Michael se acercó a la esposa de Hagen y se indicó para inclinarse y darle un beso en la mejilla ellos siempre habían simpatizado no te preocupes la tranquilizó seguro que todo está perfectamente bien ¿ya hablaste con Sonny? Teresa lo hació por un brazo y movió la cabeza era una mujer muy frágil y muy hermosa más americana que italiana y estaba muy asustada él la tomó de la mano y la ayudó a levantarse del sofá luego la condujo al despacho de su padre en donde se hallaba Sonny Sonny estaba retrepado en la silla de su escritorio con una libreta amarilla en una mano y un lápiz en la otra con él estaban únicamente el capo Jim Tessio a quien Michael reconoció dedujo de inmediato que debían de ser sus hombres los que hacían guardia en la casa también Tessio tenía papel y lápiz en la mano cuando Sonny los vio entrar se acercó a ellos y abrazó a la esposa de Hagen no te preocupes Teresa dijo Tom está bien solo quieren que actúe como intermediario en realidad es nuestro abogado nadie puede querer hacerle daño alguno luego también Michael apartó a Sonny y dijo sonriendo burlonamente después de haberme acostumbrado a sus golpes ahora debo soportar esto años atrás los dos hermanos habían peleado muchas veces escucha muchacho dijo Sonny encogiendo los hombros tienes que saber que me preocupé mucho al no conseguir localizarte en aquella rústica población no es que me importara gran cosa lo que pudiera haberte ocurrido pero no me gustaba la idea de dar la noticia a nuestra madre bastante tuve con tener que contarle de papá cómo reaccionó preguntó Michael bien no es la primera vez que pasa esto ni yo tampoco entonces tú eras muy joven y luego cuando te fuiste siendo mayor la situación iba sobre ruedas después de otra corta pausa Sonny añadió ahora está en el hospital con papá nuestro padre está fuera de peligro según creo cuando vamos a poder ir a verlo preguntó Michael no puedo dejar esta casa hasta que todo haya pasado respondió Sonny con sequedad sonó el teléfono sonido descolcó y escuchó atentamente mientras Michael echó un vistazo a la mesa y leyó lo que su hermano había escrito en la libreta amarilla era una lista compuesta de siete hombres los primeros tres eran Solotzo Philip Tatalia y John Tatalia Michael comprendió que había interrumpido a Sonny y a Tesio mientras confeccionaban una lista de hombres que debían morir asesinados Sonny colgó Puedes esperar afuera le pidió a Teresa y a Michael tengo que terminar un trabajo con Tesio estaba relacionada con Tom esta llamada interrogó Teresa había pronunciado palabras con aparente tranquilidad pero lo cierto es que casi tenía lágrimas en los ojos Sonny la tomó del brazo y la acompañó a la puerta Te prometo que todo va a caber bien Espera en el salón no tardaré en salir Cerró la puerta de atrás de ella Michael se había sentado en uno de los grandes butacones de cuero Sonny le dirigió una mirada rápida y luego se sentó detrás de la mesa Sería mejor que salieras Mike Vas a oír cosas que no te van a gustar Michael encendió un cigarrillo Creo que puedo ayudar Replicó No no puedes Si permitiera que te vieras mezclado en esto nuestro padre se pondría hecho una furia Michael se levantó Oye imbécil se trata de mi padre también Es que no debo hacer nada por él Puedo ayudar No tengo por qué salir a la calle y liarme a matar gente pero puedo ayudar Deja ya de tratarme como un niño He estado en la guerra Fui herido ¿Lo recuerdas? Y también he matado a algunos japoneses ¿Qué crees que voy a hacer cuando mates a alguien? ¿Desmayarme? Sony le miró con una sonrisa burlona Bien bien de acuerdo ocúpate del teléfono Se volvió tecio Esa Esa última llamada ha mandado los datos que necesitaba Dijo Seguidamente dirigiéndose a Michael comentó Alguien nos ha traicionado Puede haber sido Clemenza o tal vez Poligato que ha padecido una enfermedad muy conveniente Ahora ya sé la respuesta vamos a ver lo listo que eres Mike Tú que eres el intelectual de la familia ¿Quién se ha pasado a bando de Zolotzo? Michael volvió a sentarse en el cómodo butacón de cuero meditó la situación con mucho cuidado Clemenza era uno de los capos regimi de la familia Corleone Gracias al don se había hecho millonario y ambos eran íntimos amigos desde hacía más de 20 años disfrutaba de uno de los puestos más importantes de la organización los hombres suelen ser ambiciosos más poder venganza por algún insulto o desdén le había sentado mal que hagan fuera nombrado concilieri o tal vez había convencido de que Solotzo sería el vencedor no era imposible que el traidor fuera Clemenza aunque Michael pensó tristemente que era solo imposible porque él no quería que Clemenza muriera cuando él era niño el gordo Clemenza siempre lo llevaba pequeños regalos e incluso lo llevaba a pasear cuando el don estaba ocupado no podía creer que Clemenza fuera culpable de traición por otra parte Clemenza sería con toda seguridad el hombre al que Solotzo preferiría tener de su bando de entre todos los de la familia Corleone Michael pensó también en Poli Gato Poli aún no era un hombre rico estaba bien valorado había ido escalando posiciones pero llevaba todavía pocos años en la hombre muy poderoso tenía que ser Poli de pronto Michael recordó que él y Poli habían sido compañeros de clase en el sexto grado y tampoco quería que el culpable fuera Poli ninguno de los dos dijo pero lo dijo solo porque Sony había asegurado que ya tenía la respuesta si tuviera que haber votado por alguno de ellos como culpable lo hubiera hecho por Poli Sony lo miró sonriente no pienses más dijo es Poli Michael descubrió una expresión de alivio en el rostro de Tessie sus simpatías teniendo en cuenta de que ambos eran caporregime se inclinaba hacia clemenza además aparte del atentado sufrido por el don la situación no era demasiado grave supongo que mañana podré enviar a mis hombres a casa ¿no? dijo Tessie cautelosamente no mejor pasado mañana replicó Sonny no quiero que nadie sepa ni una palabra del asunto hasta entonces oye quiero tratar de algunos asuntos privados con mi hermano no te importa guardar afuera verdad más tarde vamos a terminar la lista a tú y Clemenza trabajarán juntos en esto de acuerdo dijo Tessie y salió como puedes estar tan seguro de que es Polly preguntó Mike tenemos amigos en las compañías telefónicas y ellos han comprobado todas las llamadas efectuadas y recibidas por Pucato y Clemenza durante cada uno de los tres días en que estuvo enfermo este mes Polly recibió una llamada desde una cabina cercana al edificio en que nuestro padre tenía su oficina también hoy tal vez querían asegurarse de que si Polly salía o de si alguien ocupaba su lugar o de cualquier otra cosa eso ya no importa gracias a dios que ha sido Polly Clemenza nos haría mucha falta hizo si así será pero quiero esperar a que Tom esté con nosotros respondió con una mirada acelerada luego cuando el viejo se haya recuperado que sea el quien que decida siendo así por qué no te quedes con los brazos cruzados hasta que papá pueda decidir preguntó Mike Sonny lo miró como si fuera un ser del otro mundo ¿Cómo diablos conseguiste tus medallitas de guerra tenemos que luchar y lucharemos ahora solo me preocupa que no pongan en libertad a Tom ¿Por qué? preguntó Mike sorprendido verá secuestraron a Tom porque estaban convencidos de que nuestro padre había muerto contestó Sonny con paciencia y pensaban que podría hacer un trato conmigo Tom debía actuar de intermediario y transmitirme la proposición de Solotzo sin embargo ahora saben que el viejo está vivo y que no podrán hacer tratos conmigo así que Tom no les sirve de nada a lo mejor lo dejan libre pero también pueden matarlo dependerá del humor de Solotzo si lo liquidan ello significará que hayan dispuestos a llegar hasta el final ¿Cómo es posible que Solotzo pensara que podría llegar a un acuerdo contigo preguntó Michael suavemente la pregunta cogió a son y desprevenido tuvimos una entrevista hace unos pocos meses respondió tras un largo silencio Solotzo nos propuso que participáramos en el negocio de las drogas el viejo no lo aceptó pero durante la reunión dije algo que indujo a Solotzo creer que yo deseaba llegar con un acuerdo fue un error lo reconozco si hay algo que disguste a nuestro padre es demostrar que en la familia hay diversidad de opiniones Solotzo creyó que si lograba apartar al viejo yo entraría en el asunto de las drogas sin el viejo el poder de la familia se reduce al menos en un 50% por otra parte que me sería muy difícil controlar todos los negocios de la familia las drogas son el negocio del futuro y opino que deberíamos solotzo naturalmente no se fiaría mucho de mí pero sabe que cuando yo hubiera aceptado el trato las otras familias no me dejarían en paz o empezar una guerra contra él solo por venganza además cuenta con el apoyo de los tatalia si hubieran acabado con nuestro padre que hubieras hecho preguntó maiko con toda soltura sin demostrar sentimiento alguno son y replicó solotzo moriría no me importa lo que cueste si tengo que luchar contra las cinco familias de nueva york lo haré la familia tatalia tiene que ser aniquilada aunque ello signifique nuestra propia destrucción papá no hubiera reaccionado así comentó mike con voz tranquila sé que no puedo compararme con papá admitió sony con cierta rabia pero deja que te diga una cosa cuando se trata de actuar soy tan bueno como el mejor nuestro padre solo es aventaja en su visión de futuro solotso clemenza y tesio saben que mis golpes pueden ser durísimos lo demostré a los 19 años la última vez que la familia se vio envuelta en una guerra y en ese momento fui una gran ayuda para papá por eso estoy tranquilo ahora y nuestra familia tiene todos los haces en la duca tan duro como dicen preguntó michael con curiosidad es realmente un buen elemento solo puede compararse consigo mismo respondió sony le pediré que se ocupe de los tres tatalia de solotso me encargaré yo mismo michael se agitó inquieto en su silla mientras miraba a su hermano mayor sabía que a veces sony era brutal pero sabía igualmente que tenía buen corazón era un buen muchacho le parecía raro oírle hablar como lo había hecho además la lista de los hombres que debían ser ejecutados le parecía a michael completamente fuera de lugar pues sony no era en modo alguno un emperador romano dueño y señor de la vida de sus súbditos se alegró de no verse envuelto en el asunto ya que viviendo su padre los planes de sony podrían ser llevado a cabo él se limitaría a contestar el teléfono y a llevar algún que otro mensaje sony y el viejo ya se las arreglarían especialmente teniendo el apoyo de luca en aquel momento oyeron el llanto de una mujer en el salón michael supo que la esposa de tom corrió hacia la puerta y la abrió todos los presentes habían puesto de pie en el sofá tom hagan abrazaba a teresa que tom se desprendió del abrazo de su esposa y continuó en el sofá y dirigió una alegre sonrisa a michael me alegro mucho de verte mike en serio me alegro mucho hagan sin mirar a su esposa entró resueltamente a la oficina por algo ha vivido durante 10 años con la familia corleone pensó michael con orgullo tom sony e incluso el mismo se habían contagiado de algo del espíritu del viejo todos al fin y al cabo eran unos sobrevivientes en el despacho estaban sentados sony michael tom hagan clemenza y tesio eran casi las 4 de la madrugada habían logrado convencer a teresa hagan no sin dificultad de que se marchara a su casa situada junto a la del don poligato todavía estaba esperando en el salón ignorando que los hombres de tesio habían recibido instrucciones de no dejarle salir ni perderlo de vista tom hagan transmitió la oferta de solotzo explicó que cuando solotzo se enteró de que el don seguía con vida él había llegado a convencerse de que iban a matarlo si alguna vez tengo que suplicar al tribunal supremo dijo tom hagan sonriendo no lo haré con le he dicho que a ti sonri te tenía en el bolsillo le he contado que fuimos compañeros de colegio y no lo tomes a mal hasta le he insinuado que tal vez no te había disgustado demasiado el atentado contra tu padre dios me perdone con una sonrisa pidió perdón a sonri quien hizo un gesto de comprensión michael cómodamente sentado y con el teléfono a su derecha estudió a ambos hombres cuando hagan entró en la habitación sonri había corrido a abrazarle michael no pudo evitar sentirse celoso al pensar que entre sonri y hagan existía una intimidad mucho mayor que entre él y su hermano bueno vamos al si vamos a hacer planes dijo michael freddy tiene que estar presente freddy no nos sirve de nada replicó sonri con cierto sarcasmo el médico dice que ha sufrido un shock tan fuerte que necesita guardar reposo absoluto no lo entiendo de veras freddy siempre ha sido un muchacho duro supongo que para él fue horrible ver como disparaban a papá siempre ha pensado que el dejemos afuera freddy dijo hagan rápidamente mantengámoslo al margen de todo absolutamente de todo ahora sonri hasta que la crisis haya pasado creo que debería permanecer en casa aquí está seguro no menosprecies a soluz es un verdadero pezzo novante un hombre con lo que hay que tener tenemos gente en el hospital sonri asintió en silencio la policía digila allí pero los nuestros han podido visitar tranquilamente a papá que piensas de la lista tom heien enarcó las cejas por dios sonri creo que lo has tomado todo como un asunto personal el don lo hubiera considerado como una simple disputa de negocios solotso es la clave lo único que procede pues es eliminarlo a él olvidemos de momento a los tatalia sonri miró a sus dos caporregime tecio se encogió de hombros mientras decía es una medida adecuada clemenza en cambio guardó silencio hay un punto que está fuera de discusión apuntó sonri dirigiéndose clemenza no quiero volver a ver a polly él ser el primero de la lista el gordo caporregime asintió que hay de luca preguntó heien a solotso no pareció preocuparle mucho y eso me preocupa a mí si luca nos ha traicionado nos encontraremos en peligro eso es lo primero que tenemos que averiguar ha conseguido alguien ponerse en contacto con él no dijo sonri le he estado llamando durante toda la noche quizá esté con alguna mujer no no lo creo respondió heien nunca pasa más nunca ha pasado toda la noche con mujeres cuando ha terminado se va a casa mike sigue marcando su número hasta que conteste quieres obedientemente michael marcó el número de luca nadie atendió la llamada finalmente colgó sigue probando cada 15 minutos de acuerdo ordenó heien bien tom tú eres el concilier dijo sony con impaciencia aconsejanos entonces qué demonios piensas que deberíamos de hacer heien se sirvió un poco de whisky negociaremos con sol ozo hasta que tu padre pueda ocuparse del asunto incluso podríamos llegar a un acuerdo si es que fuera necesario cuando tu padre se levante de la cama podrá dejar el asunto definitivamente zanjado y todas las familias lo apoyarán que acaso me consideras incapaz sony estoy seguro de que podrás acabar con él dijo hay mirándolo a los ojos la familia corleone es la más poderosa tienes a clemenza y a tesio que si llega el caso puede disponer de un millar de hombres pero con ellos se produciría una verdadera carnicería a lo largo de toda la costa este aparte de que las demás familias culparían a todos los corleone no ganaríamos una gran cantidad de enemigos y eso es algo que tu padre siempre ha evitado al mirar a sony michael comprendió que éste había aceptado bien las palabras de hayan sin embargo después de breves instantes sony dijo al conciliario y si mi padre muere dios no lo permita cuál sería entonces tu consejo sé que no harías caso contestó hayan sin alterarse pero te aconsejaría llegar a un verdadero acuerdo con Zolotzo en loderas drogas sin los contactos políticos y la influencia personal de tu padre la familia Corleone pierde la mitad de su fuerza sin tu padre las otras familias de Nueva York tal vez se decidieran apoyar a los Tatalia y también a Zolotzo solo para evitar una larga y destructiva guerra si tu padre muere trata con los Zolotzo luego luego espera Zoni estaba pálido de ir para ti es muy fácil decirlo no le han disparado a tu padre he sido para él un buen hijo quizá mejor que tú o Mike replicó Hagen rápidamente sin disimular su orgullo te estoy dando mi opinión profesional personalmente puedes estar seguro de que quiero matar esos cerdos también eso también por dispararle a papá la emoción con la que Hagen había hablado avergonzó a Zoni por dios no tomes a mal mis palabras yo no pretendía ofenderte te lo juro Zoni siguió murmurando excusas mientras los demás esperaban silenciosos y violentos por la escena anterior finalmente Zoni habló con voz tranquila bien esperaremos a que el viejo esté en condiciones de ponerse al frente de todo pero mira Tom quiero que permanezcas en la Alameda no quiero que te arriesgues en cuanto a ti Mike mantente alerta aunque no creo que Solotzo intente nada contra ti si se atreviera atacar a los miembros de la familia llevaría a las de perder todo se volvería contra él pero sé cuidadoso quieres con los ojos bien abiertos siempre tesio tú ten a tus hombres en reserva que vayan us viendo por la ciudad tú clemenza cuando haya arreglado lo de poligato lleva tus hombres a la casa y a la alameda para que sustituyan a los de tesio oye tesio mantén a tus hombres en el hospital Tom bien sea por teléfono bien a través de un mensajero empieza las negociaciones con los tatal y con solotzo a casa de Luca espera que salga o averigua donde diablo se ha metido de haber oído lo de papá es capaz de haber ido a cazar a solotzo el solo no puedo creer que haya traicionado a su don por mucho que solotzo le haya ofrecido tal vez no deberíamos mezclar a Mike y tan directamente en esto dijo Hagen a requeñadientes muy bien de recuerdo respondió Sonny olvídalo Mike de todos modos te necesito aquí junto al teléfono y eso es más importante que lo otro Michael permaneció en silencio se sintió inútil casi avergonzado al ver los rostros impasibles de Clemencia y de Tecio se dio cuenta de que ambos estaban ocultando su desprecio por él descolgó el auricular y marcó el número de Luca Brasi mantuvo el receptor pegado al oído durante un buen rato pero nadie contestó la llamada Peter Clemencia durmió aquella noche durmió muy mal por la mañana se levantó temprano y se preparó el desayuno consistente en un vaso de grapa y un grueso trozo de salami de genova con un pedazo de pan italiano que cada día le dejaban en la puerta como en los viejos tiempos luego se debió una taza de café mezclado con anís mientras iba por la casa en su albornoz y sus zapatillas de fieltro rojo pensaba en el trabajo que le esperaba durante el día la noche anterior son y corleone le había dicho muy claramente que debía ocuparse de poli gato y el trabajo debía realizarse ese mismo día Clemencia estaba preocupado no porque gato hubiera sido su protegido y se hubiese convertido en traidor esto para nada influía en el juicio del capo regime después de todo los antecedentes de poli eran intachables procedía de una familia siciliana se había criado en el barrio que los chicos de los corleone e incluso había ido a la escuela con uno de ellos había recibido la educación adecuada se le había puesto a prueba y los resultados habían indicado claramente que no era un hombre ambicioso luego cuando hubo demostrado su valor la familia le había dado oportunidad de ganarse bien la vida concediéndole un porcentaje de las recaudaciones de lease site clemencia sabía que policato incrementaba sus ingresos con trabajos por cuenta de terceros cosa que iba contra las normas establecidas por la familia pero esto no era signo ni un síntoma de su valía el quebratamiento de dichas normas era considerando una muestra de iniciativa similar a la del caballo de carreras que quiere estar siempre en la pista además Paul y Gato nunca habían ocasionado problemas con sus trabajos particulares siempre habían sido meticulosamente planeados y llevados a cabo sin llamar la atención y sin que llevaran a producirse ni tan siquiera heridos el robo de una nómina de tres mil dólares en manhattan el de la de una pequeña fábrica de porcelana en los barrios bajos de brooklyn etc después de todo siempre era interesante para un joven hacerse con un sobresueldo para sus gastos personales nada malo había en hecho quien hubiera imaginado que Paul y Gato se esa hecha pero a quien escogería para sustituirlo era un puesto importante por lo que debía poner mucho cuidado en la decisión desde luego se trataba de un asunto delicado el sustituto debía ser duro y listo debía saber mantener la boca cerrada incluso cuando la policía la apretara las clavijas un hombre respetuoso con la siciliana ley del silencio la amena y luego cómo don la conveniencia de recompensar mejor a los hombres decisivos dentro de la organización pero el don nunca había querido escucharlo de haber recibido más dinero tal vez Paul no se hubiera dejado sobornar por aquel maldito turco finalmente por un proceso de eliminación en la mente de clemenza quedaron solo tres nombres el primero era un hombre que trabajaba en los estibadores de color de harlem era un individuo de gran fuerza física extraordinaria simpatía personal y que sabía tratar a la gente se hacía respetar y temer sin embargo clemenza lo descartó después de media hora de su pesar los pros y los contras se llevaba demasiado bien con la gente de color lo cual permitía suponer cierta debilidad de carácter además sería muy difícil de reemplazar en su actual puesto en segundo lugar clemenza considera un hombre muy trabajador que servía fielmente a la familia se ocupaba de los clientes murosos de la zona de manhattan había empezado como corredor de apuestas al final clemenza llegó a la conclusión de que todavía no estaba capacitado para ocupar un cargo tan importante como el de policato se decidió por roco lampone que había efectuado un breve pero rápido aprendizaje dentro de la familia durante la guerra había sido herido en áfrica y fue licenciado en 1943 debido a la escasez de hombres jóvenes clemenza la había contratado a pesar de que lampone estaba parcialmente incapacitado ya que incluso cojeaba el andar clemenza lo introdujo en el mercado negro de las ropas de vestir y entre los empleados gubernamentales encargados de era su buen criterio sabía que no valía la pena hacerse fuerte en asuntos que en el peor de los casos podían costar una multa o seis meses de cárcel cosas que en definitiva eran tonterías si se tenía en cuenta los grandes beneficios que se obtenían tenía el sentido común de saber cuándo podía amenazar era definitivamente un hombre discreto exactamente lo que le interesaba a la familia clemenza se sintió satisfecho acababa de resolver un comprometido problema administrativo si roco lampone sería el hombre adecuado la ayudaría incluso en lo de polly clemenza había decidido ocuparse personalmente del asunto no sólo para ayudar a un hombre nuevo y experto a recibir su bautismo de sangre sino también porque quería saldar una cuenta pendiente polly había sido su protegido él había ascendido incluso por delante de gente más leal y capacitada polly no sólo había traicionado a la familia sino también a su patrón peter clemenza esta falta de respeto tenía que ser castigada todos los detalles estaban ya arreglados polly gato había recibido instrucciones de pasar a recogerle a las 3 de la tarde con su propio automóvil clemenza cogió el teléfono y marcó el número de roco lampone no se dio a conocer sino que se limitó a decir ven a mi casa tengo un trabajo para ti le gustó el hecho de que la voz de lampone a pesar de lo temprano de la hora no detonara sorpresa ni sonara soñolienta se había limitado a decir que de acuerdo era un buen elemento no corras añadió clemenza come tranquilamente antes de venir a verme eso si no llegues tarde más tarde de las dos recibida la conformidad de su interlocutor clemenza colgó ya había dado las órdenes oportunas para que sus hombres reemplazaran a los de tesio en la alameda y así se había hecho sus subordinados eran hombres capacitados de forma que él nunca tenía que inmiscuirse en la mecánica de las operaciones decidió lavar su cadillac le gustaba su auto su marcha era tan suave y su interior tan cómodo que a veces cuando hacía buen tiempo prefería estar sentado en su interior que en la sala de estar de su casa lavar el auto le ayudaba a pensar lo tenía comprado recordaba a su padre haciendo lo mismo que él pero con las muillas allá en italia clemenza trabajaba dentro de los calurosos del garage pues odiaba el frío acabó de madurar sus planes debía tener cuidado con Paulie era una rata podía oler el peligro en ese momento a pesar de toda su gruesa debía estar temblando de miedo sabiendo que el don estaba vivo pero clemenza estaba acostumbrado a estas circunstancias normales en su trabajo primero debía encontrar una buena excusa que justificara el hecho de que Rocco los acompañara segundo tenía que inventarse una misión lo bastante delicada como para requerir la presencia de tres hombres desde luego aquello no era imprescindible poligato podía ser eliminado sin tantos requisitos no tenía escapatoria no obstante clemenza estaba firmemente convencido de la importancia de hacer las cosas bien sin dejar cabos sueltos uno podía saber lo que iba a suceder después de todo se trataba de cuestiones de vida o muerte mientras lavaba su cadillac azul Peter clemenza consideró cuál debía ser la ajustado con él con un hombre tan sensible y suspicaz como gato dicha actitud serviría para asumirle en un mar de dudas una actitud amistosa despertaría sus sospechas aunque la sequedad tampoco debía ser excesiva y cómo justificar la presencia de lampone poli se alarmaría a ver a lampone en el asiento posterior a poli no le gustaría encontrarse indefenso teniendo a roco lampone detrás de su cabeza clemenza frotó furiosamente la carrocería del cadillac desde luego aquella era una de las cuestiones más difíciles por un momento consideró la posibilidad de utilizar a otro hombre más pero la descartó por razón fundamental en el futuro cabía la posibilidad de que uno de sus hombres le interesara declarar contra él si dos personas ocupaban del asunto sería la no dos hombres era mejor que tres lo que más irritaba clemenza era la ejecución debía ser pública es decir el cuerpo debía de ser encontrado hubiera preferido hacer desaparecer el cadáver como habitualmente los cadáveres eran enterrados en el mar o en las ciénagas de Nueva Jersey en terrenos pertenecientes a amigos de la familia aunque también se empleaban métodos más complicados en este caso sin embargo tenía que ser en público de modo que sirviera de aviso a los hipotéticos traidores y con objeto de que todos supieran que la familia Corleone no se había debilitado para solo sería un golpe ver que el espía había sido descubierto con tanta rapidez la familia Corleone recuperaría parte del prestigio que había perdido en el atentado contra Sudón Clemenza lanzó un profundo suspiro el Calidac brillaba como el sol pero aún no había conseguido resolver el problema luego sin saber cómo se le presentó la solución roco Lampone y Paul estarían juntos por el que él Clemenza tenía que confiarles una misión muy secreta e importante diría Paul que su trabajo y el de Lampone consistiría en hallar un apartamento por si la familia Corleone decidía trincherarse siempre que una guerra entre familias hacía demasiado bilurenta los oponentes solían trasladarse a un lugar secreto como todos los soldados el objetivo principal no era mantener fuera de peligro a las esposas e hijos de los combatientes ya que un ataque contra los no combatientes era impensable lo que se pretendía era simplemente que ni el adversario ni la policía pudieran observar los movimientos por ello en tales casos un caporregime de confianza recibiría el encargo de alquilar un apartamento secreto y de comprar todo lo necesario para vivir en él así cuando se iniciaba una ofensiva los involucrados en ella se trasladaban al apartamento que tenía de extraño que él encargara hubiera sido confiado a clemenza nada como tampoco que éste se llevara con él a gato y a lampone pues eran muchos los detalles a ultimar además pensó clemenza con una sonrisa podigato había demostrado ser ambicioso y lo primero que pensaría sería cuánto le pagaría solotzo por una información tan valiosa roco lampone llegó temprano clemenza le explicó lo que debía hacerse y cuál sería el papel de cada uno de los dos la expresión de lampone reflejaba la gratitud que sentía y luego dio gracias a clemenza por la oportunidad que le brindaba clemenza estaba seguro de haber elegido bien a partir de ahora se te proporcionará un medio de ganarte la mejor vida le dijo dándole una palmadita en la espalda pero de eso hablaremos más tarde comprenderás que ahora la familia tiene cosas más importantes en que pensar cosas más importantes que hacer de hecho lampone sabiendo que la recompensa no quedaría en meras palabras clemenza se acercó a una caja disimulada en la pared la abrió y sacó su arma usa esta dijo entregándose la lampone no podrán averiguar quién es su propietario déjala en el auto con polly cuando hayamos terminado este trabajo quiero que te vayas de vacaciones a florida con tu familia emplea tu propio dinero pero cuando vuelvas te reembolsaré todo lo que hayas gastado descansa toma el sol y alójate en el hotel que la familia posee en Miami Beach así podré localizarte si te necesito la esposa de clemenza llamó a la puerta de la habitación para decirles que polly gato acababa de llegar estaba estacionado delante del garage clemenza y lampones salieron y se acercaron en el coche cuando clemenza se gato el hombre de la cara durón miró fijamente a clemenza como si intentara adivinar el motivo de todo aquello no pude evitar un gesto de alarma cuando lampones se centró detrás de él roco siéntate del otro lado indicó clemenza pero es tan alto que no me dejas ver a través del retrovisor obediente a lampones apartó sin hacer comentario alguno como si la petición de clemenza fuera la cosa más natural del mundo ay maldita sea ese son y está asustado como una rata ya está pensando en ir a las trincheras tenemos que buscar un lugar adecuado en el west side dijo clemenza dirigiéndose a gato tú y roco deben buscar el lugar y ocuparse de la compra de los muebles y provisiones van a estar allí hasta que llegue el resto lado el anzuelo y al pensar en cuánto le pagaría a solotso por la información le privió de considerar el posible peligro además lampone estaba realizando su papel de maravilla se estremecía mirando a través de la ventanilla como si nada de los dos hombres hablaban e interesaran los más mínimo clemenza se felicitó por su elección gato se encogió de hombros no tendré que pensarlo dijo pues piensa mientras vas conduciendo gruñó clemenza quiero estar hoy mismo en nueva york poll era un conductor experto y como el tráfico no era muy intenso en aquella hora de la tarde llegaron a la ciudad cuando empezaba anochecer durante el trayecto los tres hombres apenas cruzaron cuatro palabras clemenza indicó a poll que se dirigiera hacia el sector de washington heights le apartamentos también dejó a roco lampón en el coche se fue al restaurante ver a mario donde después de saludar a algunos conocidos tomó una cena ligera a base de ensalada y carne de ternera transcurrida una hora se dirigió al lugar donde estaba el coche y sufrió gato y lampón no se habían movido del interior del vehículo vamos muchachos quiero que regresemos a Long Beach teniendo otro trabajo para nosotros sony dice que podemos dejar esto para más adelante oye roco tú vives en la ciudad donde quieres que te dejemos tengo el coche en tu casa contestó roco y mi madre lo necesita mañana por la mañana a primera hora bien asintió clemenza bueno entonces volverás con nosotros tampoco de regreso a Long Beach hablaron mucho sal de la carretera poli tengo que orinar dijo clemenza súbitamente gato había trabajado con el gordo caporre jim durante mucho tiempo y sabía de sobra que su jefe tenía que orinar con bastante frecuencia no era la primera vez que le hacía la misma petición gato aparcó en la cuneta clemenza saltó del automóvil y avanzó unos pasos en dirección contraria a la calzada se sentía aliviado luego mientras abría la portezuela para entrar en el coche dio una rápida mirada a la derecha allí a la izquierda no había luces todo estaba en completa oscuridad adelante dijo clemenza un segundo más tarde en el interior del automóvil se oyó el ruido de un disparo poligato pareció dar un salto adelante su cuerpo golpeó contra el volante y luego quedó tendido sobre el asiento clemenza se había apartado rápidamente para evitar que la sangre del traidor desalpicara roco lampone saltó del coche empuñando la pistola inmediatamente la lanzó lejos hacia el senegal él y clemenza corrieron hacia un automóvil aparcados en las cercanías lampone buscó debajo del asiento y encontró la llave que les junk pitch se dirigió hacia merrick y siguió por el middle brock boulevard hasta llegar al northern state lo cruzó al llegar a la autopista de long island continuó hacia el puente de white stone y luego por el bronx siguió hasta su casa en manhattan durante la noche anterior al atentado contra don corleone su más fuerte leal y temido subordinado se preparaba para enfrentarse con el enemigo luca brasi había mantenido contactos con las fuerzas de solotzo durante varios meses antes siguiendo instrucciones personales de don en persona dichos contactos habían consistido en frecuentar los nightclubs controlados por la familia tatalia y en relacionarse con una de las cold girls de más categoría estando en la cama con la muchacha luca se quejó de lo poco que lo consideraban dentro de la familia corleone de lo poco que apreciaban sus servicios una semana después luca fue abortado por bruno tatalia directo del nightclub bruno era el joven el hijo más joven y evidentemente no estaba relacionado con el negocio de la prostitución la principal fuente de ingresos de la familia tatalia pero su famoso nightclub con su grupo de bellas chicas de largas y esbeltas piernas era una especie de escuela preparatoria para muchas de las rameras de la ciudad la primera entrevista tuvo un tono de extremada franqueza tatalia le ofreció un empleo en los negocios de su familia los contactos duraron casi un mes luca desempeñó el papel de hombre perdido en las redes de una hermosa chica bruno tatalia el del hombre de negocios que trata de arrebatar un excelente colaborador a una empresa rival en el curso de una de tales entrevistas luca fingió haberse dejado convencer e hizo la siguiente observación quiero dejar una cosa bien en clara nunca actuaré contra el padrino respeto mucho a don corleone y comprendo que ponga a sus hijos por delante de mí en los negocios de la familia bruno tatalia era uno de esos jóvenes que a duras don corleone e incluso su propio padre el hecho de que se mostrase tan excesivamente respetuoso con ellos así lo demostraba mi padre nunca le pediría que hiciera nada contra los corleone le dijo a luca porque iba a hacerlo hoy en día todo el mundo se lleva bien con todo el mundo no es como antes yo me limito a ofrecerle un empleo si le interesa se nuestro negocio siempre se precisan hombres como usted un negocio duro y se necesitan hombres duros para que todo marche como es debido si se decide aceptar mi oferta por favor avíseme no es que esté descontento con mi actual empleo dijo luca dubitativo de momento lo dejaron así de un modo general el plan de los corleones consistía en dejar creer a los tatalia que luca estaba corriente del lucrativo asunto de las drogas y que deseaba entrar él mismo en ello esperaban enterarse de los planes de solotzo si es que tenía alguno después de dos meses sin que nada sucediese luca informó al don de que solotzo había aceptado graciosamente su fracaso el don le había dicho que siguiera con sus averiguaciones pero sin forzar las cosas luca se había dejado caer por el nightclub la noche anterior al atentado contra don curleone casi inmediatamente bruno tatalia fue a sentarse a su mesa tengo un amigo que quiere hablar con usted le dijo que venga contestó luca siendo amigo suyo no tengo inconveniente alguno de hablar con él no alejó bruno él quiere verlo en privado y quién es contestó luca un amigo mío ya se lo había dicho quiere hacerle una proposición acepta hablar con él esta misma noche bien de acuerdo dónde y a qué hora dijo luca el club se cierra a las cuatro de la mañana respondió bruno tatalia bajando la voz porque no charlan aquí mientras los camareros hacen la limpieza conocían bien sus costumbres pensó luca por lo visto le habían seguido los pasos solía levantarse a las tres o a las cuatro de la tarde desayunaba y luego se entretenía jugando con sus amigos de la familia o bien pasaba un par de horas con una mujer a veces se iba al cine a medianoche y a la salida se iba a tomar una copa a algún club nunca se acostaba antes del amanecer bien completamente de acuerdo asintió volveré a las cuatro salió del club se dirigió en taxi a su habitación amueblada en la décima avenida se alojaba en casas de unos italianos parientes lejanos las dos habitaciones de que disponía luca estaban separadas del resto del piso por una puerta especial eso le gustaba pues le permitía hacer una especie de vida de familia a la vez que le daría en ver la peluda cola del asunto zorro turco pensó luca si las cosas iban bien si solotzo se descubría esa noche tal vez todo terminaría con un agradable regalo de navidad para el don en su habitación luca abrió la maleta que tenía debajo de la cama y sacó un chaleco a prueba de balas pesaba mucho se desnudó se puso una camiseta de lana y luego la camisa y finalmente el chaleco por un momento pensó en llamar al don para ponerle al corriente de todo pero luego recordó que el don nunca contestaba el teléfono que además le había encargado aquella misión en secreto de modo que nadie ni tan siquiera hay en o sony debían saber nada luca siempre iba armado tenía licencia de armas probablemente la licencia más cara del mundo y de todos los tiempos había costado 10 mil dólares pero en caso de ser registrado por la policía le evitaría ir a prisión esta noche no quería llevar el arma que estaba facultado legalmente para llevar encima sino que prefería una pistola segura ya que tal vez tendría ocasión de terminar el trabajo sí era mejor un arma que no estuviera registrada luego después de pensarlo mejor decidió que aquella noche se limitaría a escuchar la proposición e informar al padrino a don corleone emprendió el camino hacia el club pero no volvió a beber pasó por la calle 48 donde estaba su restaurante italiano favorito el patsis y cenó tranquilamente a pesar de lo insólito de la hora luego viendo que se acercaba la hora de la entrevista se marchó hacia el condujo hasta la desierta barra del otro lado del salón luca vio ante él las desiertas mesitas colocadas alrededor de la reluciente pista de baile que brillaban como un diamante y entre las sombras el estrado de los músicos y el esqueleto metálico de un micrófono luca se sentó frente a la barra y Bruno fue a situarse detrás en lugar de los camareros luca rechazó una copa que le ofreció y encendió un cigarrillo era posible que no se tratara del turco sino de alguna otra persona pero luego por entre las sombras de la estancia vio aparecer a solotzo en persona solotzo le estrecho la mano y se sentó en un tabulete a su lado tatalia puso envaso delante de recién llegado quien le dio las gracias usted sabe quién soy verdad preguntó solotzo luca sintió con un gesto y le dirigió una sonrisa astuta las ratas iban saliendo de su agujero sería un gran placer ocuparse de ese siciliano renegado sabe usted lo que voy a pedirle preguntó solotzo luca negó millones para todos los que estén interviniendo desde un puesto elevado hablando solamente del primer embarque puedo garantizar usted 50 mil dólares estoy hablando de drogas el gran negocio y del futuro y por qué usted acude a mí preguntó luca pretendo que se lo cuente a mi don ya lo he hablado yo respondió solotzo con una mueca y no quiere saber nada del asunto muy bien puedo hacerlo sin él pero necesito un hombre fuerte a alguien que pueda proteger físicamente la operación como sé que no está usted satisfecho con su familia he pensado que podría interesarle el cambio luca fingió ciertas dudas si lo fuerte es lo bastante buena solotzo que había estado observándolo atentamente pareció haber llegado a una decisión firme le doy unos cuantos días para que estudie mi oferta luego volveremos a vernos dijo el turco adelantó la mano hacia luca pero este fingió no darse cuenta para disimular sacó un cigarrillo del paquete que llevaba en el bolsillo y se lo llevó a la boca detrás de la barra Bruno Tatalia hizo parecer un encendedor como por arte de magia y dio fuego a luca luego hizo una cosa muy rara dejó caer el encendedor sobre el mostrador y hació con fuerza con mucha fuerza la mano derecha de luca luca reaccionó al instante saltó del taburete y se esforzó por zafarse de Bruno Tatalia pero Solotzo ya la había asido por el otro brazo y se lo habría conseguido soltarse sin embargo entre las sombras de la sala y a su espalda apareció otro hombre que le colocó una fina cuerda de seda alrededor del cuello la cuerda apretaba cada vez más y luca apenas podía respirar su rostro se tornó violáceo y sus brazos perdieron fuerza Tatalia y Solotzo ya no tuvieron dificultad alguna en sujetarlo la actitud de ambos y movilizando a luca tenía cierto aire infantil mientras el otro hombre iba apretando más y más el cerco alrededor del cuello de luca brasi de pronto el suelo quedó mojado luca perdió el control de los esfínteres y la orina acumulada en su cuerpo se fue derramando hasta la última gota las fuerzas la habían abandonado por completo las piernas se negaban a sed el estrangulador ahora arrodillado para seguir al cuerpo de luca en su lenta caída la cuerda apretaba tan fuerte que ya no resultaba visible en la garganta de luca los ojos de este parecían a punto de salirse de sus órbitas diríase que tenía una expresión de tremenda sorpresa de mortal sorpresa más exacta esta expresión era lo único humano que le quedaba hacer dijo solot es muy importante que tarden un tiempo en encontrarlo acto seguido dio media vuelta y se fue desapareciendo entre las sombras